Y como me gustó mucho lo que hizo, le pedí al mago Benja que se sienta aquí y nos iba entregando todo su arte. ¿Todo bien, Benja? Bien. ¿Todo tranquilo? Acá vamos a continuar un poco con la magia. Vamos. Y esta vez les traje algo con cartas. ¿Ya qué lindo? Que no son cartas cualquiera. Son cartas con formas, figuras. Por ejemplo, las ondas, que las vamos a dejar por acá. Y para ayudarnos, vamos a dejar las ondas por acá. Acá el círculo. Y para ayudarnos, el círculo acá. Mirá. El cuadrado. Y el cuadrado por acá. Muy bien. La cruz. Y la cruz por acá. Y por último, las dos. Este. Muy bien. Quiero que me digas un número del 1 al 4. ¿Por qué un número del 1 al 4? Yo voy a pensar una de estas 5 cartas y a ver si confiamos. ¿Vale? Bueno. ¿Lo pienso o te lo digo? Decilo. ¿Lo digo del 1 al 4 o 3? 3. 1, 2 y 3. Las 3. Te juro que yo sabía porque acá mismo había puesto las 3. No la crees, ¿no? Claro. Yo sabía porque todas y cada una de las cartas son una estrés. Muy bien. Muy bien. Qué valgo. Una gran estrés al Mago Benja. Mirá cómo nos sorprendió. Buenísimo. ¿Y hay algo más también por ahí? ¿Tenemos algo más o esperamos un ratito? Es muy probable. ¿Eh? Esperamos. ¿Esperamos? Bueno, entonces le vamos a pedir a Andrea que nos cuente algo. ¿Dale? Dale. ¿Vamos, Benja? Bueno. ¿Vamos, Benja?